Y bueno, la ciudad evidentemente ya se siente un poco más vacía que lo normal y el tráfico ha estado también correspondiente a la salida de muchas personas. Pero se espera que este fin de semana, año nuevo, miles de personas también vuelvan a salir o salgan por primera vez. Este es un informe desde la terminal de transporte del Salitre, hecho por Daniela Espitia. Llega el 31 de diciembre y uno de los planes que no pueden faltar en la agenda de los colombianos son los viajes. Los principales destinos son los departamentos de Boyacá, Tolima, Antioquia, Santander, la costa atlántica, ya algunos destinos. Y asimismo, la principal recomendación que tenemos es que planeen su viaje con anterioridad. Para el puente festivo de fin de año, desde las terminales de transporte se espera la salida de 330 mil viajeros en 15 mil 993 vehículos. Hay un aumento del flujo de viajeros, es bien importante. Nosotros ya en lo que llevamos del año hemos cumplido la movilización de 15 millones de pasajeros. Es un número muy importante, es cerca del 37% más del año pasado. Se espera que el día de mayor afluencia sea el sábado 30 de diciembre con la movilización de 130 mil de estos pasajeros. ¿Hacia dónde se dirige hoy? Dorada Caldas. Bueno, ¿y cómo le fue comprando el pasaje? ¿Está caro? ¿Fue rápido? No, excelente, todo muy bien. Mientras para unos la compra de su pasaje fue rápida de entrada por salida, para los pasajeros que van hacia Villavicencio la jornada ha sido compleja luego del cierre de la vía al Llano. Por temas de logística no pude separar pasajes y ya llevo más o menos tres horas acá en este pedacito de fila. Solamente se está abordando los puestos que hay en el bus. Son tres, cuatro puestos y cada bus sale cada dos horas, entonces está complejo. Largas filas como esta de hasta cuatro horas han tenido que esperar los viajeros que se dirigen hacia los llanos orientales. Ya estoy cansada. Claro, está aquí desde las... casi desde las cinco y media de la mañana. No hay bus disponible para viajar para Villavicencio. Están esperando que llegue de Villavicencio acá a Bogotá para el retorno. La movilización de pasajeros en diciembre de este año representa un aumento del 15% frente al 2022, pues para ese periodo se movilizaron un millón 670 mil usuarios y este año se proyectan 1,9 millones.